Estas imágenes de una ave afectada por hidrocarburos llegó a la redacción de Enlace Noticias. Se dijo que la misma había caído en un depósito de petróleo con las afectaciones que aquí se muestran mientras era atendida por un veterinario del distrito. Enlace Noticias se indagó sobre el hecho y extraoficialmente pudo conocer lo siguiente. Se trata de un chavarrí, ave endémica de esta zona del país. El pasado domingo fue rescatado por personal de la operación en Campo Cazave, al interior de la estación 3, zona de disposición de residuos aceitosos por parte de Ecopetrol. El ave fue entregada a la cuadrilla ambiental de la compañía que le brindaron limpieza y primeros auxilios. Luego fue llevada a una veterinaria de Barranca Bermeja donde le brindaron atención especializada. Este chavarrí ya fue liberado y ubicado en zona aledaña a la Laguna del Miedo en Yondó, Antioquia. Al ave se le hace el seguimiento respectivo, se dijo a Enlace Noticias.